Hola, bienvenidos al canal de Beatriz Espinoza. Les estoy mostrando un poquito de la playa de Salinas, Canelones, Uruguay. Hoy sí vinimos a la playa para mostrarles un poquito. Vamos a mostrarles más cerca. Es un día muy lindo de sol. Y como ven, tiene muchas olas el río de la Plata. Canelones, Uruguay. Canelones, Uruguay. Canelones, Uruguay. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. nos vemos en un próximo video